Ven aquí, acércate sin miedo que estoy sola Hola, yo me llamo Mariola Acércate sin miedo, ven aquí porque estoy sola Hola, yo me llamo Mariola Ven aquí, acércate sin miedo que estoy sola Hola, yo me llamo Mariola Acércate sin miedo, ven aquí porque estoy sola Hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!